Les parece bien, y nada más, entonces vamos a dar inicio, ¿cuál es el número de sesiones, doctor Medina? Sí, asesor, el número 30. 30, muy bien, entiendo las 12 horas. Y el día de hoy, los minutos damos por iniciado, hoy 28 de agosto de 2020, la sesión número 30 de esta comisión de edificios de calles de estacionamiento y nomenclatura. Bienvenidos a todos, buenas tardes, y les voy a ceder el uso de la voz al regidor Héctor Medina, secretario de esta comisión. Adelante y bienvenidos a todos. Gracias, buenas tardes. Entonces, voy a hacer la orden del día de la sesión número 30 del 28 de agosto de 2020, de calles de estacionamiento y nomenclatura. Como punto número, registro de asistencia y declaración de colón. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Mandó un mensaje, mandó un mensaje que se está conectando, Doc. De acuerdo, esperamos. Ahí en el regidor. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Muy bien. Comentarle al señor presidente de la comisión que somos, incluyendo al doctor Rigoberto, somos seis, por lo cual se declara coro. Entonces, si me lo permite, voy a decir con la siguiente orden del día. Bien, muchas gracias. Propuesta del orden del día de su caso, aprobación es el punto número dos. El punto número tres, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien recibió la petición por parte del ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado de San José de Gracia, para habilitar como vialidad de un solo sentido de circulación de oriente a poniente, la calle Hernán Cortés de Zaragoza hasta Avenida Jalisco, así como la calle Cuauhtémoc de Matamoros hasta Pedro Murillo de poniente a oriente, ambas dentro de la delegación antecitada. Como punto número cuatro, solicitud del ciudadano Emilio Pérez Vázquez, representante legal de la gasolinera Servicio Ramírez S.A. de C.V., para colocar una bayoneta de cruce en el camillón central de la avenida López Mateos, casi esquina con la calle Mayas, en el fraccionamiento de las colonias de esta ciudad. Como punto número cinco, solicitud de los vecinos de la calle Ávila Camacho, diagonal Maximino Pozos, para que la vialidad de la calle 6 de septiembre regrese a ser de un solo sentido. Como punto número seis, el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, solicita, mediante oficio número 333, diagonal 2020, si instale un reductor de velocidad en la calle Montaña a la altura del número 911. Como punto número siete, el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, solicita hacer uso de las placas de nomenclatura que se retiraron, por no estar en condiciones de seguir instaladas en los diferentes cruceros de esta ciudad. Como punto número ocho, solicitud del arquitecto José de Jesús Aceres Cuellar, para modificar la nomenclatura en tres realidades dentro del fraccionamiento Lomas del Carmen, ubicado en la avenida Ávila Camacho, en la delegación de Pegueros. Como punto número nueve, solicitud del ciudadano José Antonio Becerra González, para modificar la nomenclatura de la calle, nombrada actualmente Puerta Vieja, para que se llame Leopoldo Franco Arana. Como punto número diez, puntos varios, y como punto número once, clausura. Esto, señor regidor, Gustavo Ciudadano Rosas. Por favor, levanta su mano. Muchas gracias. Les informo que está con nosotros el regidor Víctor de la Torra, como invitado, y también tenemos de parte de la Dirección de Movilidad y Tránsito, a Erosentivo Yacenia, si es su nombre, ¿verdad, Yacenia? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué puedo responder? ¿Puedo responder? ¿Perdón? Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, vamos a tomar el punto número tres. Lo repito. Sobre el estudio, licenciado Alejandro Solana Rosas, comisario de la Policía Vial, quien recibió de expetición por parte del ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado de San José de Gracia, para habilitar como vialidad de un solo sentido de circulación. Por el día de la calle de San José 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 de San Buenos días, Chacho. Buenos días. Ciudadano Gustavo de Jesús, adelante. Bien, para este punto, explicarle nada más un poquito. Bienvenido, Presidente Rigoberto. Gracias por integrarte a la comisión. Gracias. Gracias. Mencionarles, hubo un detalle, pues, que se hizo el cambio de estas realidades en la delegación de San José de Gracia, sin haber entrado a revisión y a esta comisión, y yo le pedí, pues, al regidor Víctor que estuviera presente en esta reunión, para que nos explicara un poquillo mejor qué impacto generó este cambio que se hizo. Más que empiece la grabación. Listo, ya está grabando. Listo. Adelante, doctor. Nos vamos al punto número tres. Punto número tres. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien recibió la petición por parte del ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado de San José de Gracia, para habilitar como viabilidad de un solo sentido de circulación de Oriente a Poniente, la calle Hernán Cortés, de Zaragoza hasta Avenida Jalisco, así como la calle Cuauhtémoc de Matamoros hasta Pedro Murillo, de Poniente a Oriente, ambas dentro de la delegación antes citada. Bien, muchas gracias, regidor. Bueno, pues explicarles que el regidor Víctor de la Torre está aquí con nosotros para explicarnos acerca de este punto que estamos exponiendo, ya que esta solicitud llega posterior a una toma de decisión de haber hecho ya este cambio o adecuación en las realidades de la delegación de San José de Gracia. Sin embargo, pues a mí me gustaría que el regidor Víctor explicara, porque aparte del conflicto de, vamos, de logística o el conflicto de factibilidad de este cambio, generó pues un gran malestar en la ciudadanía, pero a mí me gustaría pues que él nos explique un poco y ya vemos si nosotros lo consideramos viable o no lo consideramos viable y también que la dirección de movilidad y tránsito nos dé su punto de vista. ¿Les parece bien? Entonces, adelante, regidor Víctor. Tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Sí me escuchan. Sí creo que sí da. No podía conectarme. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Sí comentarles de esos cambios. Bueno, a mi punto de vista, igual yo creo que en gran parte de la población se vio mucha inconformidad, como ya lo comentaba el regidor, presidente Gustavo. El cambio de la vialidad, que viene siendo Hernán Cortés, esa estaba nada más de salida a Oriente y Poniente y es una de las calles más amplias que tenemos ahí en la delegación para el tráfico pesado. Entonces, en la otra calle que es Cuauhtémoc, Matamoros, esa se usa principalmente para carga pesada hacia San Ignacio, Cerro Gordo, como no contamos con desviación, pues es la única ruta, vamos, para que el tráfico pesado, que son trailers principalmente, salgan por esa calle. Y el otro factor es que por la misma, estoy comentando, la misma calle, Cuauhtémoc, Matamoros, para subir por Morelos es sentido contrario. En la parte sur, y pues obviamente en la parte norte de la población, por esa calle subimos por la Morelos que les comentaba, allá ahí es una zona donde se produce agave, de ganado, y pues obviamente los camiones tienen que girar. y pues por las calles que tienen la ruta que siempre se ha usado es la que se quiten su audio el sonido de Yesenia quiten su audio ya listo, gracias o les comentaba entonces para la parte norte de la población se llama Callejón Morelos y todo el tráfico que sube hacia el cerro carga pesada principalmente sube por esa calle entonces les comentaba no sé si escucharon porque había mucho ruido cuando se cambió la vialidad por la calle Cuauhtémoc-Matamoros pues para dar a la izquierda subir al norte no podían dar vuelta los camiones de carga pesada igual los que van hacia San Ignacio se complica demasiado hubo una inconformidad yo creo que del 98-99% de la población este el otro dato pues yo no tampoco estaba enterado obviamente ni por la comisión el jueves pues yo iba llegando y vi las vialidades cambiadas dije ah pues está bien no lo tomé a mal y ya el viernes me abordaron ahí algunas personas a su casa andamos a 129 ya me comentaron del pendiente dije ah caray personalmente pues fui a ver cómo estaba el asunto dije no pues creo que no es no es viable el cambio no hay este tampoco congestionamiento de tráfico para mí para que las cambien pues y bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta a ver si se ubican en el plano porque bueno la ubicación ahí en San José sí muchas gracias regidor este está con nosotros Yesenia de la dirección de movilidad y pues obviamente a raíz de esto ya se hizo una solicitud a través del licenciado Alejandro Solano y me gustaría que Yesenia si tiene los datos nos dijera el punto de vista técnico que tiene la dirección de movilidad Yesenia si me escuchas Sí Buenas tardes Buenas tardes Mire mi jefe fue el que checó el punto más sin embargo el estudio por parte de esta comisaria es negativo en términos de de la socialización por la parte solicitante como hace mención el licenciado Víctor no se socializó las personas ya están desde desde hace tiempo familiarizadas con el doble sentido se fue a verificar el área de balizamiento lo que son las vialidades y lo determinaron no viable en el aspecto técnico respecto a la solicitud por parte de en este caso del delegado en caso de que ustedes lo lo miraran viable bien muchas gracias Yesenia se solicita pues una socialización ajá si no muy bien bueno un impacto fue ese que no hubo socialización entonces afectó y el otro es que pues siendo honestos las rutas alternas no son funcionales ya lo vimos por eso la parte técnica nos dice que no verdad porque las calles alternas para poder circular pues no están en buenas condiciones y no ha habido un buen funcionamiento los días que lo intentaron aparte de que no hubo socialización y no se pidió permiso solamente se tomó la determinación entiendo que por parte del responsable de la delegación este pues no no funcionó entonces pero lo sometemos aquí a consideración porque finalmente pedimos a dicha delegación que lo solicitara y lo revisáramos muchas gracias adelante regidora Betín gracias oiga Gustavo nada más me quedó una duda él las cambió porque quiso sin el dictamen de movilidad eso entendí o estoy equivocado no entendiste correctamente de manera inicial se hizo el cambio sin pedir permiso ni a movilidad ni a esta comisión entonces hubo un gran impacto en los habitantes de la delegación y de ahí se suscitó esto entonces yo pedí que lo solicitaran por escrito obviamente que no pueden ellos como delegados determinar yo hago y deshago para eso hay una dirección de movilidad y de tránsito y hay especialistas en este rubro entonces el cambio se hizo así y obviamente no hubo una petición ni a nosotros ni a la dirección de movilidad se generó esto entonces a raíz de todo el barullo que se generó pues yo pedí solicitenlo por escrito y lo revisamos tanto la dirección de movilidad como la comisión y si lo vemos viable pues se hace pero es inapropiado y es un acto incorrecto el hecho de que cada delegación tome esas determinaciones ¿no? o que el delegado lo haya tomado claro que no es un acto reprobable porque para empezar el tránsito y nosotros de por medio digo para él las comisiones para tomar decisiones él no es una decisión muy mal tomada y qué bueno qué bueno que mejor ya lo subió para nosotros en la medida de que decidamos se pueda volver al sentido original que tenían esas calles y ya ahorita dependiendo lo que digan los demás compañeros ay pero bueno disculpe así es muchas gracias regidora este bueno nada más para rectificar realmente y pues una disculpa de antemano a la comisión y para aclarar ese punto si hubo una solicitud previa a la comisaría de la policía vial determinando en su momento viable en su momento para socializar a las personas en el lapso que usted hace mención donde se hubo este inconformidad por parte de los ciudadanos fue cuando ya decidieron volver la circulación a su normalidad pero si hubo estaría prácticamente cayendo en omisión el hecho de que si hubo una solicitud previa a esta comisaría de inicio vaya viendo que pudiese haber un ingreso y una salida constantemente hay vehículos ahí en doble fila y de primera instancia fue de aquí de donde se cambió la nomenclatura a ver entonces yo estoy mal informado si llegó la petición a movilidad la omisión fue hacia esta comisión entonces pues también muy pues está mal manejado ¿no? porque ya sabemos cuál es la ruta de las peticiones que debería de haberse presentado esta comisión con un reporte técnico obviamente de la dirección que en este momento pues usted Yesenia Cárdenas está representando en ausencia del director Alejandro Solano entonces pues sí sí es una misión yo no sabía que sí era del conocimiento de ustedes y pues ahí hay que tener mucho cuidado porque sabemos cuál es la ruta y cuáles deben de ser los pasos a seguir en cualquier proceso en cualquier punto de solicitud pues al respecto a esta comisión así de simple ¿no? para ya no darle tantas vueltas le agradezco que nos aclaren que nos diga realmente cómo fue el asunto y pues este aquí lo que hay que hacer bueno ya hablaremos directamente con el director que no tiene que omitir esta parte de pasarnos a nosotros los asuntos y este si lo que ustedes vieron en un principio era que era viable solamente que había que socializar entonces hay que sostener la socialización eso es lo que yo creo no sé qué opinan los demás regidores si se hace un trabajo de socialización si sí es viable en cuanto al funcionamiento porque yo acabo de decir que no de acuerdo a un reporte que tengo de la dirección de movilidad donde dice que no es viable entonces yo me quedo con esa idea de que no es viable entonces sí me gustaría saber si ustedes en un principio dijeron que sí es viable entonces aquí nos estamos contradiciendo ¿no? ¿ustedes dieron el reporte que sí era Yesenia? en este caso se fue a cambiar la nomenclatura viendo un ingreso y una salida porque el licenciado Víctor no dejará mentir en esas calles a pesar de que son doble sentido al ingreso creo que es Matamor bueno no recuerdo el ingreso de San José de Gracia hay una carnicería de inicio una tienda y ahí todo el tiempo hay vehículos no permiten la libre circulación en doble sentido como debería de ser si bien la otra parte donde no les permite el ingreso por las calles no idóneas a todos los habitantes el sentido de la circulación de esa manera en determinado momento sí se determinó viable por la afluencia vehicular sobre todo lo que son domingos y lunes si se acude a la delegación hay bastantes vehículos que se estacionan en lugar no idóneo porque la calle es doble sentido sin embargo como usted hace mención el área de la socialización sobre todo pues en en ese lugar sí se sí faltó definitivamente una de las facultades que en el supuesto se tiene pues es tal vez determinar esa esa situación créame que no volverá a suceder se pasará la instrucción tal cual como usted hace mención y pues no omitir y de más información bien muchas gracias este yo le agradezco pues su su honestidad su valentía este como le digo ya hablaremos directamente con el con el director hoy le tocó a usted representar la dirección y pues le agradezco mucho y entonces si es viable la socialización no se hizo para que me cambien ese dictamen porque entonces nos estamos contrariando y este voy a darle el uso de la voz a Betty y luego al regidor Víctor muchas gracias gracias a ver nada más aquí me quedó una duda tú dices Yesenia que no es viable estar como antes por eso ustedes determinaron hacer el cambio del sentido solo tú comentas que hay unos días donde hay mucho flujo vehicular que se estacionen indebidamente se ha hecho algo al respecto de decirles que no se estacionen ahí que es indebido o no porque finalmente están cometiendo una infracción y no se les está diciendo nada por eso es que ustedes lo vieron viable se ha acudido no cada fin de semana no sé si ustedes tengan conocimiento a pesar de que se presupuestaron más unidades y demás en el ejercicio fiscal 2020 por la situación que tenemos ni se nos proporcionaron más vehículos seguimos teniendo los mismos pero sí el área de seguridad pública cuenta con una foldera para elaborar infracciones en este caso en las distintas delegaciones quien hace la labor de policía vial es el área de seguridad pública ahorita en la actualidad se están enviando recorridos paulatinos tanto a la delegación en este caso de San José de gracia para ver la situación del doble sentido como usted hace mención porque ya se regresó la vialidad a como estaba antes en doble sentido se está rectificando los mal estacionados sobre todo ya se tiene la indicación en fines de semana pues que si no se va a determinar la vialidad en un doble sentido y no se pueden estacionar los vehículos se va a estar mandando en los días más conflictivos que se eviten las infracciones como usted ya lo hace mención ver la presencia de la policía vial que no solamente es el área de seguridad pública muchísimas gracias Víctor adelante muchas gracias regidor pues igual si lo ven a bien como sugerencia y con todo el respeto para la dirección de tránsito para que lo revisen cautelosamente porque como lo comenta que si es viable salvo la socialización yo creo que no es porque yo nomás preguntaría por donde subiría un camión de carga pesada hacia la Morelos que es sentido contrario también para subir al cerro donde hay productores en la zona esa es una y la otra el tránsito hacia San Ignacio como lo comentaba no hay rutas alternas en buenas condiciones para dichos vehículos yo creo que causarían más este tráfico porque de hecho no hay demasiado yo creo que lo que comenta este donde está la encargada se me va el nombre disculpa en la entrada si hay una carnicería pero yo creo que tardarás unos 20 segundos cuando hay mucho tráfico en pasar no le veo porque no hay demasiado tráfico entonces igual de mi parte nada más que lo revisen cautelosamente los cambios y sin problema lo que sea para bien de la sociedad adelante sin pendiente regidor cuántos días estuvo en funcionamiento ese cambio creo que un día creo que la cambiaron el jueves y el viernes se volvió a la normalidad de hecho donde yo ando en la población dicen gracias que bueno porque la verdad eso estaba mal entonces igual si lo socializan pues rebota igual yo creo que sería innecesario el gasto vamos o el proceso de realizarlo pero igual está abierto si lo ven a bien ustedes dentro de la comisión que se haga la socialización adelante yo creo que es innecesario por el momento como les comento no tenemos demasiado tráfico no hay filas de carros que digas tú van a estorbar en la salida o en los ingresos pero no sé mi punto de vista yo soy de ahí pues ya si lo lo contemplo a mí no me perjudita en lo más mínimo que esté así pero es mi punto de vista muy personal gracias claro por eso era mi interés que tú estuvieras en esta sesión regidor porque tú circulas todos los días por la localidad y tú sabes la funcionalidad de este cambio que se hizo entonces pues yo por lo que te escucho percibo que no es necesario y que si genera una problemática para la circulación de quienes habitan la población entonces pues te agradezco mucho y agradezco mucho a Yesenia también su su aportación yo creo que para no darle tantas vueltas pues al asunto nada más saber si alguien más tiene alguna otra opinión o algún otro dato y ya determinamos qué hacemos nadie tiene más que opinar entonces pues lo someto a votación ¿sí? están en caso de que sea favorable vamos a nomás agregarle que se socialice en caso de que no salga favorable pues este pues ya así queda simple y sencillamente ¿sí? quien esté a favor del punto expuesto levanta su mano muy bien quien esté en contra del punto expuesto a favor de levantar su mano regidor tengo una duda nada más se va a someter a que a que se bueno yo estuviera de acuerdo en que se socialice el tema si hay firmas no sé cómo lo manejo si en el primer votar en la primera o en la segunda perdón hubo una confusión creo mía sí sí este la idea es si sale a favor el punto obviamente tiene que hacerse una socialización previa que pudiera ser así como dices tú un método serían las firmas ¿no? este el si sale en contra pues no hay nada que hacer simplemente se agota el punto y listo ¿no? si estamos en el acuerdo sí yo sí entendí nada más este si ya se había cambiado y si había gente de acuerdo o no creo que el delegado haya tomado la decisión por ocurrencia esa es mi percepción no lo pues ya nos quedó claro pero la verdad es que yo no sé qué tan viable pueda ser y si y si Vialidad en su momento lo vio viable eso es lo que me brinca pues de decir el delegado hizo la solicitud eh Vialidad aceptó aunque socialmente no lo trabajaron pero ellos a lo mejor algo vieron viable pero si es inviable pues yo voto en contra no es que ahí no sé cómo cómo le podemos claro lo que nos menciona ahorita Yesenia Cárdenas es que eh o sea yo tenía el dato de que no se había tomado en cuenta la dirección de movilidad y mucho menos esta comisión eh Yesenia nos dice que sí se tomó en cuenta a la dirección de movilidad y de la dirección de movilidad sale que sí es viable pero que se socialice a los que no se nos tomó en cuenta fue a nosotros como comisión por eso nos pide una disculpa por esa misión y nos dice que no volverá a suceder este aquí el detalle yo veo así siendo honestos yo veo que esta es una petición que a largo plazo se tiene que hacer algún día se tiene que hacer porque pues las poblaciones van creciendo y el flujo vehicular crece pero este lo que nos dice el regidor Víctor es que en en su experiencia por el hecho de él vivir ahí circular ahí él obviamente como no hubo una socialización hubo un impacto en contra y el día que se utilizó ese cambio no funcionó entonces pero a lo mejor algún día se tenga que hacer las poblaciones crecen y este y tiene que haber cambios ¿no? pero si es el momento adecuado ahorita pues lo votamos a favor nada más que se socialice si no es el momento adecuado ahorita pues dejamos que siga circulando como está hasta el momento y en algún otro tiempo se volverá a presentar una propuesta en el cambio de circulación adelante Víctor creo que ibas a decir algo sí gracias regidor presidente por el uso de voz este les vuelvo a reiterar este yo lo veo complicado por los camiones de carga pesada nada más en vehículo pues ahorita se tiene que regresar tres cuadras básicamente porque se bloquea como un 20% de la población de la calle creo que es independencia al entronque con Cuauhtémoc y tiene que girar hacia la derecha tres cuadras y luego otra vez subir y regresar por Hernán Cortés y la salida rápida ahorita es independencia Cuauhtémoc y es una cuadra y sales a la avenida Jalisco doble sentido entonces por ese lado es una y la otra es digo los camiones de carga pesada subir al cerro se van a meter en sentido contrario por la por Hernán Cortés porque no hay por donde o sea no tenemos rutas alternas tuviéramos una desviación o un desahogo de tráfico incluso que se abriera la Donato Guerra hacia el oriente hay un de esas sería una habilidad interesante ya se podría usar doble sentido la de arriba y la de acá si la puedes dejar en un solo sentido pero yo no lo veo tan viable porque pasan camiones con perdón trailers y para dar vueltas allá arriba en las otras cuadras tan pésimos yo no le veo sentido que habrán muelles etcétera si va a haber una bronca digo yo lo vuelvo a reiterar a mí se me dio un desgaste que hagan socializar que lo socialicen perdón porque de todos modos va a estar a contra le digo yo andar por todo el pueblo en estos días últimamente porque no estaba duré de vacaciones en el rancho en la pandemia algún tiempo y toda la gente está diciendo así que se queden digo no es una bronca pero igual si quieren hacer el desgaste por mí no hay ningún problema como ustedes lo vean conveniente en la comisión adelante gracias muy bien gracias bueno este definitivamente se tiene definitivamente se tiene que pensar en el tránsito pesado ya escuchamos las opiniones las versiones yo sugiero simplemente bueno ya vieron mi voto hace un momento yo voto en contra a mí me gustaría que sea otra propuesta donde sí podamos incluir a todos los vehículos porque los pesados no tienen otro ruto o sea también tienen que pasar por ahí entonces a mí me gustaría que se hiciera otra propuesta donde la solución sea para todos no nada más para unos cuantos ese es mi punto de vista pero lo voy a someter a votación a favor o en contra y ya entonces quien esté a favor levanta su mano bien no hay ningún voto a favor quien esté en contra yo muy bien muchas gracias muchas gracias entiendo que todos estamos en la misma sintonía si en su momento nos hacen una nueva propuesta donde sí se incluya todos los vehículos y no generemos otro conflicto adelante lo proponemos a la comisión y sin ningún inconveniente pues lo lo resolvemos sí regidor a favor regidor gracias sí nada más yo creo que sería el punto no mi participación o es necesario que esté en la reunión con todo gusto y si no pues ya me despido te agradezco mucho regidor este pues en realidad si quieres seguirnos acompañando puedes hacerlo ya sabes con mucho gusto si no pues te agradecemos mucho tu participación muchísimas gracias a todos ahí estamos gracias bien Betty vas a mencionar algo no que estuvo muy bien la respuesta que diste que ahorita por lo pronto en contra si hay una nueva propuesta que nos lo hagan saber muchas gracias excelente gracias a ti pasamos al punto número 4 adelante regidor Medina con gusto punto número 4 solicitud del ciudadano Emilio Pérez Vázquez representante legal de la gasolinera Servicio Ramírez S.A.D.C.V para colocar una bayoneta de cruce en el camillón central de la avenida López Mateos casi esquina con la calle Mayas en el fraccionamiento las colonias de esta ciudad muy bien muchas gracias este creo que también hay un reporte técnico al respecto me gustaría si no lo informan Yesenia si tiene usted un reporte técnico ¿verdad? bien nosotros el día de ayer nos llegaron tres solicitudes más respecto a esa bayoneta que viene siendo del colegio Juan Pablo II a nivel primaria está la solicitud de la ciudadana María de Jesús Plasencia Torres ella es contratista de infraestructura y Ernesto Santos Plasencia mi jefe personalmente fue a verificar el punto aquí tengo los planos donde aquí hay un aquí hay un análisis técnico de servicios Ramírez se le solicitó en este caso al representante legal Emilio Pérez Vázquez también el dictamen técnico por parte de la dirección de obras públicas a uno no lo hacen llegar hay puntos a favor puntos en contra se tendría que tener tanto el dictamen técnico por parte de la dirección de obras públicas porque nosotros no somos expertos en esa materia aquí tengo cinco puntos distintos donde hace mención de la distancia entre la colorita de las colonias y dicho retorno y la distancia desde el semáforo del circuito interior con López Mateos lo que se busca con esta bayoneta es que los vehículos puedan ingresar a la gasolinera nos puede o sea por favor hacer el servicio nos puedes decir los cinco puntos a favor y los cinco en contra así en breve si se puede eso no le estoy mencionando el análisis técnico que servicios Ramírez hace viable con los criterios entonces es un reporte técnico del servicio Ramírez no de la dirección de movilidad así tengo una duda perdón para los dos adelante nosotros aún estamos esperando es la apertura del camelló para poder ingresar al servicio de gasolinería para no dar la vuelta hasta la glorieta o en su defecto al semáforo así es pero María de Jesús Plasencia y Santos Plasencia que ellos son los que lo solicitan o no entendí ellos porque entraron aquí no no entendí muy bien discúlpenme si mire tenemos la solicitud tanto de servicio Ramírez servicio Ramírez pues es la el servicio que presta la gasolinería tenemos una solicitud ya por aparte en este caso lo están firmando del colegio Juan Pablo bueno está membresada del colegio Juan Pablo segundo con firma de Javier Alberto Guerrero Enríquez director de la primaria donde ellos están solicitando de la misma manera la bayoneta con el fin de mejorar la circulación de los vehículos en el horario de ingreso entonces también a ellos les favorece María de Jesús Plasencia Torres hace mención que es parte de de las viviendas alegañas y también tienen su análisis donde para ellos es favorable y en la segunda pero ella es lo que tienen ellos los últimos que comentas tienen un negocio no es que vivan ahí ellos tienen el negocio en frente de la gasolinera por eso es que entró mi mi duda de decir no entendí esa parte más bien yo creo salvo lo que opine y el regidor Gustavo que él sabe más del tema de obras públicas yo creo que al margen de que ya haya una propuesta técnica por parte de uno de los interesados pues aquí más bien esto se tiene que turnar a primero yo creo que verlo viable con el tema de obras públicas y nosotros evidentemente pero hasta que tengamos el dictamen de ellos no sé cómo ven porque nosotros para tomar una decisión de esas la verdad es que no porque nosotros no tenemos una propuesta técnica por parte de obras públicas o no sé qué otro qué otra dependencia pudiera ser eso regidor Gustavo yo estoy de acuerdo con ti uno pues la dependencia correspondiente de obras públicas es la adecuada para poder dar un dictamen de ese tipo obviamente junto con con lo técnico del tránsito ¿no? que es el que nos puede decir si este las medidas con las que contamos en la en los puntos señalados son van dentro de un reglamento o son adecuados de acuerdo al ancho de las calles y al tipo de de vialidad que de la que se está solicitando yo estoy de acuerdo en lo que dice la regidora Betty turnemos una solicitud a obras públicas para que nos dé un reporte técnico y con eso podemos tener una luz y una claridad en lo que se nos está solicitando porque a mí me parece que vamos a generar un conflicto ¿sí? y este pues estamos sobre ajá y sabes qué regidor aparte de eso ya pudiéramos ver la propuesta que tuviéramos por parte de obras públicas a la propuesta que nos están haciendo aunque déjenme decirles quizás lo están viendo viable junto con los del colegio porque ahí se hace un cuello un cuello de botella perdón para los que van a la glorieta pero recordemos que también hay un ingreso por la parte del circuito interior entonces ya no nada más es una salida creo que ahí es más bien es verlo más bien es ver si es viable esa apertura porque esos son los negocios involucrados servicios Ramírez el negocio de los materiales y el tema del colegio o sea son tres ahí más bien insisto necesitaríamos ver una vez que regresen a clases o si se puede hacer antes no sé para saber si realmente es necesario porque insisto hay una entrada que la mayoría ya se van a ir por el circuito interior pero está bien si lo tornamos a obra pública regidor si no sé si alguien tenga algún otro punto de vista yo estoy en ese acuerdo que lo tornemos a obras públicas y tránsito que den un reporte técnico adelante regidor regoberto muchas gracias Gus este para no ser otra vez decir lo mismo pero es que son estos temas como incluso el pasado y seguramente los que vamos a ver son hasta de sentido común le estamos dando tantas vueltas a todo esto es sentido común primero aquí deberían de presentarnos ya el estudio técnico tanto de obras públicas como de vialidad en este caso para nosotros tomar la decisión no la petición nada más del ciudadano y con el estudio del ciudadano no 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 así no así no funciona esta onda ya sabemos cuál es el proceso ya bien Gustavo dijo el regidor Gustavo dijo en el punto pasado cuál es el proceso para el cambio de alguna vialidad ahora cuál es el proceso este pedirle a obras públicas que en conjunto con vialidad y tránsito vayan y revisen técnicamente qué es lo viable y ver a futuro incluso de que si esto está bien esto está mal proponernos aquí en la comisión para nosotros votarlo y luego socializarlo pero no ah pues tengo una cuestión técnico tengo un dictamen técnico los interesados no pues los interesados listo va adelante continúa para cerrar y no hacer tantas tantas bolas está bien fácil nosotros tomamos decisiones en base a dictámenes a dictámenes técnicos que los especialistas nos envían nosotros no somos los técnicos para tomar las decisiones sino que nos basamos en el apoyo de las diferentes áreas del gobierno municipal y en este caso pues es fácil el camino a seguir preséntenos aquí ya los dictámenes técnicos de cada una de las áreas correspondientes y entonces si tomamos una decisión es todo regidor gustavo me parece muy acertada tu aportación yo creo que simplemente estamos en el acuerdo de eso que se nos presenten ya los dictámenes del punto y ya aquí decidimos les parece bien están de acuerdo en esto que nos expuso el regidor Rigoberto favor de levantar su mano excelente que además pues no es nada más una propuesta así es como funciona esto y no estamos pidiendo nada fuera de lo común ¿no? entonces le pedimos pues a Yesenia que solicite esos dictámenes y nos presenten el punto ya completo muchísimas gracias regidor Medina podemos pasar al punto siguiente nomás una una observación el punto que adecuadamente mencionó el compañero Rigoberto lo manejo en el punto número 4 o lo manejo como punto vario no es punto número 4 ok la misma la petición ¿sí? sí ahí que queda establecido que que solicitamos los dictámenes técnicos previamente y de vialidad de tránsito ok de acuerdo pasamos al punto siguiente que es el punto número 5 solicitud de los vecinos de la calle Ávila Camacho Maximilio Pozos para que la vialidad de la calle 16 de septiembre regrese a ser de un solo sentido muchas gracias nada más por recordar habíamos determinado que esta vialidad se convirtiera de doble sentido y pues recibimos una petición con un altero así de firmas donde nos dicen que no están de acuerdo en ese cambio volvemos a las socializaciones tomamos una determinación donde no se socializó y aquí tenemos las consecuencias de esa no socialización yo sé y entiendo que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo los cambios y este es un ejemplo sin embargo pues si hay que tomar en cuenta a la sociedad en algunos casos para poder tomar ese tipo de determinaciones si nos puede creo que usted tiene doctor Medina las hojas con las firmas por si puede mostrarnos nomás así para que veamos la cantidad de firmas que hay en contra y este me gustaría no sé si Yesenia tenga alguna aportación al respecto adelante ok gracias si me permite no tengo las hojas pero si se quedaron en la sala de rigiduría pero si son bastantes hojas voy a hacer aquí un contexto un ciudadano que es maestro él hizo la petición inicialmente y esa petición la convención de nomenclatura la autorizó ahorita la ciudadanía están pidiendo que no se que se regrese como estaba previamente yo tengo las hojas más sin embargo buenas tardes perdón este aquí tengo las hojas de la solicitud con todas las firmas que hace mención el regidor la molestia inicial del primer reporte que se recibió es de una persona que hace mención que tenía a su padre enfermo y se le complicaba al estacionarse enfrente por esta comisaría se determinó por la anchura de la vialidad ir a hacer las mediciones correspondientes ya vecinos esta esta petición prácticamente falta la firma de de mi jefe salvo lo que ustedes opinen ya está el estacionamiento su inconformidad era el estacionar por ambos respecto a las medidas los vehículos ya pueden circular en doble sentido y tienen su estacionamiento en ambos lados salvo lo que ustedes opinen si quieren que la regresamos a como a como estaba anteriormente pero ya los vehículos tienen una circulación doble perfectamente hacen sus maniobras de circulación doble con sus debido estacionamiento en ambos lados que eso era lo que más que nada en lo que se informaban entonces no hay ningún problema en que circulen dos vehículos y haya dos estacionamientos caben perfectamente muy bien rigoberto adelante gracias mi estimado regidor gustavo este caso es el del maestro se llama doctor medina como se llama el solicitante yesenia perdón el solicitante de que se vuelva a cambiar el centro no trae la firma de una sola persona trae la firma números de teléfono de los habitantes de esos domicilios donde donde solicitan se regresa se regresa el cambio no trae un firmante como tal este cambio lo hicieron más o menos a finales del mes de julio lo aprobamos aquí a finales del mes de julio para saber si estoy hablando de la misma calle porque andaba confundido con Antonio Rojas pero veo que es Maximiliano Pozos es Maximiliano Pozos aquí tengo la determinación en la comisión en la sesión número 28 de la comisión donde es aprobada la solicitud yo lo que quiero comentar en este tema es que si aprobamos cambios de viabilidad como en el punto número 3 si aprobamos cambios de viabilidad nos dieron el dictamen que es viable y se tiene que hacer y nosotros en la comisión estamos suponiendo y ya no creo que vayamos a suponer que ya lo socializaron y nos damos cuenta de que no lo han socializado yo entiendo perfectamente que las personas como bien dice el regidor Gustavo pues nos gustan mucho los cambios nos nos gustamos a los cambios pero a veces son necesarios a pesar de que en este momento o en ese momento la ciudadanía no los acepte por eso la importancia de socializar no de tomar decisiones ah pues todo el mundo quiere pues vamos a ser así no 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 si es viable hacer ese cambio hay que hacerlo pero primero socializarlo platicarlo casa por casa de los vecinos de esa cuadra aprovechar a comunicación social a través de algún volantito informando sobre la posible cambio de realidad por esto por esto y por esto yo creo que cuando la gente le explicas bien mire sabes que esto es importante por esto y por esto lo va a aceptar con mayor facilidad pero cuando llegan de sopetazo a cambiarles lo que durante muchos años tenían en la mente no lo van a aceptar no y creo que es el caso este a mí me han estado buscando yo creo que a Gustavo también creo que a Luis Arturo también lo buscaron para este tema y lo que falla a veces es la socialización yo no sé si es viable voy a visitar ese lugar yo no sé si es viable o no pero lo que sí es importante es socializarlo no cambiar ninguna realidad hasta que no esté platicado con todos los vecinos va es todo regidor muchas gracias este alguien más tiene alguna opinión nadie beti no entonces no sé si beti no verdad ok entonces pues simplemente lo sometemos a votación si echamos para atrás el acuerdo ya tomado o continuamos con una decisión que ya habíamos hecho yo confío pues si adelante Yesenia regidor perdón nada más reiterando a 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 ambos y la vialidad conforme ustedes determinaron ya no ha habido ni una sola queja al respecto los ciudadanos lo que querían era su estacionamiento se les dejó de esa manera con la doble vialidad y realmente se se fue a socializar como dice el punto del regidor rigoberto y los ciudadanos quedaron conformes así con con la situación estacionamiento de ambos lados y doble circulación entonces el problema más que nada era esa doble circulación si adelante rigoberto ah yo iba a preguntar gustavo entonces por qué tantas firmas que en contra de esto ya no entendí ahí mire lo que pasa es que esas firmas las recibimos antes de antes de hacerlo de las medidas empezamos a recibir las llamadas en esta comisaría y sin conformidad era el estacionamiento el hecho de que la mayoría de las personas habitantes en esos domicilios no tienen servicio de cochera sin conformidad más que nada es porque y ahora dónde me voy a estacionar si me estás quitando el espacio y por la parte donde quedaba libre en su mayoría si son viviendas con cochera pero pues así lo manifiesta el reglamento el estacionamiento del lado izquierdo una vez que se determinó a ver vamos a ver técnicamente si se pueden si caben los vehículos estacionados en ambos lados y no tiene ningún conflicto que circulen en doble sentido se fueron a hacer las medidas los vehículos pueden circular en doble sentido con estacionamiento de ambos lados a partir de esa fecha los vecinos ya quedaron conformes pero la solicitud fue previo por eso es que hay tantas firmas fue previo a la a la determinación de que si se podían estacionar en ambos sentidos entonces le voy a pedir un favor cuando haya un cambio de este tipo o de cualquier tipo que nos están solicitando algo es importante que nosotros lo sepamos entonces simplemente notifíquenos que al respecto ya se hizo algo porque entonces la manera en la que nosotros le respondemos a la ciudadanía es una vez que vemos el punto si entonces notificamos sucedió esto tomamos tal determinación pero si nosotros como comisión como regidores no sabemos o no nos enteramos de los cambios finalmente pues nosotros creemos que el conflicto continúa entonces es importante que nos notifiquen también a nosotros como comisión o como regidores para poder tener una respuesta y nos evitamos incluso meter en el orden del día un punto un punto a discusión que ya no es ya no debe de estar en la mesa si les parece bien muy bien de esa manera agotamos este punto y pasamos al siguiente adelante regidor Medina gracias punto número seis perdón es el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial solicita mediante oficio número tres treinta y tres diagonal veinte veinte se instale un reductor de velocidad en la calle montaña a la altura del número novecientos once adelante Yesenia si tienen un dictamen al respecto si ya se fue a verificar el punto físicamente no hay ningún tope en en ese domicilio en esas dos calles continuas si bien en la calle solamente hay aproximadamente seis u ocho viviendas porque esta es un fraccionamiento en construcción compañeros en este caso de de balizamiento fueron a revisar el punto y los pocos vehículos que circulan circulan a exceso de velocidad como esas calles de momento no no hay tantas habitaciones habitacionales lo agarran así como dicen como pista no hay tanta restricción entonces sería una buena ubicación para en las calles sucesivas y cuando se aglomeren cuando se hagan más viviendas no exista esta velocidad tan alta como es continua donde está la están las casas cerca a donde está la nueva secundaria y demás ahí en esos tres cuatro calles no existe ningún tope perdón ¿en dónde pondrían el tope? no es ¿dónde la están solicitando? ¿en calle montaña me dijeron? sí calle montaña montaña cruce con qué un segundo es calle es calle montaña aquí menciona nada más a qué altura es el número 911 a ver lo que pasa es que ahí hubo un accidente de un niño por eso más o menos a la altura de dónde porque ahí da la espalda de un fraccionamiento entonces ni siquiera va a haber casos en el frente por eso estoy preguntando que a la altura de dónde tú comentas Yesenia que ahí se acerca de la secundaria pero para nada tiene que ir la gente en esa calle porque incluso ni siquiera hay salida como para la secundaria por eso era mi pregunta no tengo aquí el estudio de manera lo hizo Víctor de balizamiento donde fueron las especificaciones que mencionó no se se puso no se plasmó ahí tanto la la negativa porque como usted dice nos plasman de antecedente el accidente de de este menor de edad se planteó ahí mi compañero y hace mención que los vehículos realmente tienen exceso de velocidad por no haber más más circulación entonces ya viendo un dictamen y si ustedes lo ven viable y por el antecedente a lo mejor ¿sabéis qué pasa? que está de bajada y quizás ahí a lo mejor sí exceden la velocidad y si hay la conformidad de los vecinos de las poquitas viviendas que hay ahí en favor de que se haga esto pues yo creo que ahí no hay mucho que hablar ustedes ¿qué opinan los demás compañeros? gracias Yesenia Sí, no sé si alguien quiere opinar algo pero yo estoy en el acuerdo o sea a eso vamos con los dictámenes aquí solamente se necesita el dictamen de movilidad de tránsito y si lo tienen claro y está analizado y es a favor pues yo no tendría ningún inconveniente no sé los demás Adelante Regidor Toño Muchas gracias muchas gracias Regidor Gustavo para comentarles yo ahí tengo mi oficina ahí por esa calle montaña y ahí hay un tope en la pura esquina en el número yo tengo la 968 ella está hablando más o menos de 911 si se me quedó grabado ahí está el tope en la pura esquina ahí hay un tope Regidor pero está el tope cuando tú das vuelta como si fueras al body sin hacer publicidad no por Boulevard Acací no no regidora no no el tope está en el cruce de dos calles la montaña y la que va rumbo a la escuela a la que dice la señorita a la nueva secundaria técnica ahí está en este cruce y estamos hablando que más o menos ok o sea yo paso por ahí todos los días en mi oficina y en el 911 más o menos está el tope ahí hay un tope a ver ahorita están haciendo men yesenia yesenia se escucha muy cortado si quiere repetir en la línea compañero de balizamiento para que me explique claramente la situación de la que hace mención el regidor para que sea claro el cruce y en en qué cantidad de calles no existe un tal tope mientras bus y me da la palabra gracias efectivamente hay un tope en la calle montaña esquina Boulevard Acací que por cierto dicho sea de paso ese cruce es de los se me hace un peligro hace falta que yesenia ponga atención yesenia puede poner en mutin su micrófono porque está exponiendo el regidor Rigoberto ahí si hace falta señaléctica balizamiento Boulevard Acací es es la calle principal es la que no debe de hacer alto y todas las demás y porque ahí confluyen como pues no nomás la calle montaña confluye este la calle del Roble Boulevard Acací y la la montaña no es un crucero medio medio extraño y si yo también como Toño paso muy seguido por ahí casi todos los días y la gente va muy recio yo creo que si es necesario tope que nos marca vialidad es todo gracias muy bien gracias pues igual nos sometemos a votación o Yesenia nos iba a decir algo más bueno se nos el personal de balizamiento me está me dice que la información se la proporcionó a mi jefe realmente yo no la tengo a la mano para decirles exactamente el cruce y demás mi compañero me dice pasar la información pero como indiquen está perfecto agendamos el punto regidor y hasta tener la información en concreto podemos someterlo nuevamente a votación igual en la próxima reunión o como si este si soy honesto yo desconozco ubico bien de donde están hablando pero no lo he transitado de esa manera entonces yo desconozco pues el funcionamiento escucho al regidor Rigoberto que él transita y para él sí es importante que haya pero entendí que el regidor Toño dice que no es importante sí algo así entendí entonces pues igual como dice Betty podemos esperarnos o yo por mi no si es importante entonces yo creo que si ustedes transitan ahí todos los días y lo ven necesario podemos someterlo a votación si están oiga mi regidor me permite sí adelante me permite la voz ah no si es importante pero ahí hay un tope es lo que yo digo ya existe un tope ahí ahí en ese cruce donde están hablando del 911 más o menos 915 está el tope exactamente yo tengo una oficina en el 968 y en la esquina de arriba está el tope más o menos donde ellos dicen entonces a lo mejor quieren quieren reforzar a lo mejor con señalización señalética o lo demás que ya es otra cuestión pero ahí existe un tope eso es lo que yo quise decir ok excelente entonces les parece lo que propone la regidora Betty que una vez que tengamos la información concreta lo volvamos a someter a esta comisión y ya determinamos de acuerdo gracias Luis Arturo de acuerdo Luis Arturo tiene un problema de conexión de cámara pero está presente en la sesión y por eso escuchamos su voz diciendo que está de acuerdo de acuerdo los demás Betty también está de acuerdo yo también de acuerdo por favor excelente entonces estamos en el acuerdo Yesenia tómelo en cuenta por favor una vez que tenga la información completa nos lo hace llegar y lo retomamos en esta comisión de acuerdo muchas gracias pasamos al punto siguiente punto número 7 el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial solicita hacer uso de las placas de nomenclatura que se retiraron por no estar en condiciones de seguir instaladas en los diferentes cruceros de esta ciudad muchas gracias bien pues platicaba yo con el licenciado Solano acerca de este punto me decía que qué le íbamos a hacer esas placas que se retiraron que son obviamente unos cuadros de lámina que ya no tienen letras que algunos están oxidados etcétera entonces yo le preguntaba que qué uso le pudiéramos dar él nos pone en la solicitud que le gustaría que se reciclaran o que se dieran a la chatarra que es donde te pueden dar algo por esas placas e invertir ese dinero en reparar algunas máquinas algunos vehículos de de vialidad entonces me gustaría Yesenia creo que tiene la información más concreta que nos explique más o menos lo que yo les dije es pero si hay algún otro dato o algo que pudiera ampliar la información me gustaría escucharla Sí mire mi jefe solicitó esto ya que actualmente en nuestra área y pues más aún por la situación que vivimos los bañeros cada de su bolsillo aportan cinco o diez pesos vehículos con el transcurso del tiempo se van deteriorando otro punto es que esta comisaría no se no se tiene asignada una caja chica los desperfectos que surgen independientemente de los que en este caso que repara el taller hay desperfectos pequeños que se van acumulando con el paso del tiempo en este caso serían las facias de los tres llanes de más tiempo de 2017 están deterioradas le da una mala imagen a nuestros vehículos así como pues por la falta de rotulación que ya se va a tocar en otro en otro momento también en su comisión respecto a ese dinero es para lo que se pretende utilizar ya sea de inicio ver cuánto dinero es el que se el que se obtendría y es más que nada para los desperfectos que surgen de los principalmente a lo que mi jefe indica es de los vehículos que tenemos de tiempo atrás que son tres yaris sería el 587 el número de unidad 588 y 589 que realmente están muy deteriorados y si alcanzara la mitad del vehículo 587 está sin rotulación no se alcanza solamente porque tiene las torretas pero la mitad del vehículo no tiene rotulación que lo identifique como vehículo de emergencia excelente muchas gracias bueno en caso de que votemos a favor yo nada más me voy a cerciorar de si tenemos que turnarlo a la comisión de ascienda y patrimonio porque desconozco con certeza hablé hace un momento no me pudieron dar la información correcta pero las placas obviamente pues no van a tener otro uso si somos honestos que otro uso le podemos dar pero no sé si por pertenecer al municipio hay que desincorporar o hacer algún tipo de movimiento de eso o si nosotros como comisión aprobando aquí ya con eso tenemos entonces lo voy a someter a votación y nada más yo checaría cuál es el procedimiento si se va a desincorporar o con la opinión o determinación de esta comisión queda ya claro el asunto ¿les parece bien? no sé si alguien tenga algo más que comentar ok entonces quien esté a favor levantar su mano de acuerdo regidor gracias a todos todos a favor y gracias a Luis Arturo que escuchamos su voz ya que no podemos ver su imagen a mí la verdad me parece bien que se vayan utilizando ese tipo de cosas ¿no? y este ya nada más determinamos cuál es el paso siguiente muchas gracias pasamos al siguiente punto regidor gracias no más sí para el punto anterior no más reforzarlo queda aprobado su utilización siempre y cuando la comisión de administración o la comisión de hacienda lo autorice entonces caso contrario ya ellos ya deciden en forma directa como se trata de dineros pues no podemos nosotros disponer pero queda queda aprobado que si que si lo utilizan ellos esto que que la que la que la utilice los recursos que se que se vayan a adquirir por la venta de de esas placas así va a quedar la el dictamen bueno voy a pasar al siguiente punto que es el punto número 8 solicitud del arquitecto José de Jesús Aceves para modificar la nomenclatura en las tres viabilidades dentro del fraccionamiento Lomas del Carmen ubicado en la avenida Ávila Camacho en la delegación de Pegueros permítanme estoy buscando la solicitud porque quiero que chequemos algo miren esta petición muy pequeña la letra dice solicito la modificación de esta nomenclatura de tres viabilidades en el fraccionamiento Lomas del Carmen ubicada por la avenida Ávila Camacho al noreste de la delegación de Pegueros Jalisco la autorización se dio a conocer el 15 de agosto de 2019 en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 28 por medio del acuerdo 380 2018 2021 las propuestas son San Bruno San Francisco perdón las propuestas son las siguientes calle California que la cambiemos a calle San Bruno calle New York que la cambiemos a calle San Francisco calle Los Ángeles que la cambiemos a calle San Antonio entonces lo que yo les quiero decir es que nosotros aprobamos hace un año los nombres de estas calles y hoy nos están pidiendo que las volvamos a cambiar o sea hace un año las oficializamos y hoy nos piden el cambio eso es lo que estamos lo que nos están pidiendo y este pues ahora sí que lo que pues lo lo sometemos a su consideración este yo ustedes recuerdan de ese punto y quiero buscar el dictamen de la jefatura de ordenamiento donde nos dice que pues ahora sí nosotros determinemos porque pues ya están oficializadas no sé qué opinan al respecto Luz ¿me recuerdas el nombre del accionamiento por favor? claro que sí Lomas del Carmen Lomas del Carmen nosotros pusimos Los Ángeles San Francisco Nueva York se me hace más apropiadas estas que nos están que nos estás este comentando ahorita que las de hace un año la verdad así es nosotros si ustedes recuerdan hasta la regidora bueno una regidora hizo un chascarrillo diciendo que Pegueros California por los nombres que nos estaban solicitando no sé si lo recuerdan y sí claro lo recordamos con mucho con mucho con mucha atención sí si me lo permitan nos están pidiendo ese cambio en vez de California San Bruno en vez de New York San Francisco y en vez de Los Ángeles San Antonio esa es la petición si me permite adelante regidor Medina gracias esas tres calles que están comentando iban adyacente a otras calles también hay que comentarlo o sea no nomás fueron esas tres fueron varias calles parecidas en ese contexto de California New York y todo eso y se aprobó actualmente yo ya tuve oportunidad yo no lo tengo tuve oportunidad de ver el dictamen donde dicen que el dictamen que mandan si es factible donde dicen que no hay ninguna ninguna calle en esa región ya parecida o sea que sí se puede aprobar sin embargo también mencionan que no están en el si la de California no estaba en contexto estas calles tampoco están en el mismo contexto en ese fraccionamiento Sí, o sea que usted nos propone que cambiemos todas las que se aprobaron hace un año esa es como la idea No nomás estoy haciendo la observación de que el año pasado el año pasado se aprobaron unas calles que no tenían relación pero las que están pidiendo actualmente tampoco tienen relación o el contexto con el fraccionamiento que se llama Lomas del Carmen y esto en base al dictamen que hizo la la dirección correspondiente no no recuerdo el nombre pero es ¿Usted tiene el dictamen ahí de la jefatura de ordenamiento? No yo lo yo lo leí ayer en sala de regidores pero no sé dónde no lo recogí yo Sí, a mí me lo enviaron y pues la jefatura de ordenamiento nos dice eso que no van en el contexto pero que no tiene ningún inconveniente entonces pues ahora sí que nosotros lo consideramos y hacemos el cambio obviamente nos lo solicitan ahorita y lo dice en la solicitud que yo tengo aquí nos dice que la petición es hecha por los mismos habitantes de o propietarios de los terrenos de ese fraccionamiento ahí en Pegueros ya que su sentido de pertenencia eso es lo que explica la solicitud no se sienten relacionados con California Los Ángeles New York pero que con los otros tres propuestas sí se sienten en el sentido de pertenencia y que ellos están de acuerdo en el cambio ¿verdad? obviamente pues conllevaría cambios en la documentación de los que ya tengan documentos como escrituras o algún otro tipo de documentos ¿no? no sé ¿qué opinen? Adelante ¿de escuchar sus opiniones aparte sí doctor Medina iba a decir algo Gracias habría que ver qué es lo que pasó el año pasado quién lo quién lo solicitó y por qué se aprobó antes de dar otro paso adelante porque habría que ver por qué razón ya lo aprobamos una ocasión a lo mejor la misma ciudadanía lo pidió y ahora la misma ciudadanía está pidiendo el cambio entonces habría que valorarlo previamente para no estar en lo sucesivo que nos pidan que actualicemos el nombre de una realidad y el siguiente año nos están pidiendo que la cambiemos es lo que me gustaría a mí revisar Muy bien miren nos están diciendo que nos quedan menos de cuatro minutos voy a tratar de ser breve para que se vuelva a terminar el tiempo este lo aprobamos porque teníamos un dictamen de la jefatura de ordenamiento diciéndonos que no había ningún inconveniente y que ya se habían realizado por eso lo aprobamos obviamente y ese fue el punto yo estoy de acuerdo con el doctor Medina pues no vamos a estar jugando a ya no me gustó siempre o sea yo no le encuentro una razón tan profunda más la que dijo Rigoberto me parece muy lógica me parece más ad hoc estos nombres que los que tenían y este por eso yo lo someto ahorita a su consideración teniendo esos argumentos podemos determinar si sí aprobamos el cambio o simplemente decimos no hay cambio en los nombres ya aprobados pues veo que no hay más opiniones les parece bien si lo sometemos a votación quien esté a favor de aprobar el punto levantar su mano ¿quién está en contra? ¿abstención? muy bien tenemos una abstención de la regidora Betty tenemos una en contra del doctor Medina y cuatro votos a favor de Luis Arturo Rigoberto Toño y su servidor yo nada más decirles por qué sí voy a votar a favor por el argumento que nos presentaba Rigoberto que me parece más apropiado este cambio más no estoy a favor de que se estén cambiando los nombres pero sí me parece más adecuado esta propuesta muy bien muchas gracias pasamos al punto punto número 9 solicitud del ciudadano José Antonio Becerra González para modificar la nomenclatura de la calle nombrada actualmente Puerta Vieja para que se llame calle Leopoldo Franco Arana se va a cortar eh Gus perdón que interrumpa si gusta nos desconectamos y nos volvemos a conectar para discutir este punto salen gracias muy bien pues reanudamos la grabación y continuamos con esta comisión en el punto que nos señalaba el doctor Héctor Medina y le voy a pedir al regidor Toño que es quien nos está haciendo esta petición que nos explique eh o nos exponga eh el interés de que se haga este cambio de Puerta Vieja a Leopoldo Franco adelante regidor muchísimas gracias mi regidor Gustavo y a todos compañeros buenas tardes miren mi afán o ahora sí que que es porque este señor Leopoldo Franco Arana pues falleció el domingo a las 3 de la mañana fue una persona que siempre estuvo eh pues ahora sí que ayudando allí en la comunidad de La Loma y de lo de Puerta Vieja cuando llegó el recurso de la calle Puerta Vieja con el expresidente el doctor Hugo Bravo Hernández él fue el que donó la mayor parte del terreno para esa calle nunca nos dio un problema de que tuviéramos que comprar el terreno o demás como en el circuito interior este señor lo donó nos dio la oportunidad no te sé si te acuerdas regidor Gustavo Navarro cuando tú eras el regidor de obras públicas el terreno pasado que se empezó a inundar el fraccionamiento La Loma por el lado de atrás cuando empezaron a hacer la escuela la cima el colegio cima que se empezó a inundar que tuvimos que darle una solución y él nos él nos ayudó por su terreno a pasar un tubo un tubo grande para el agua pluvial para desaguar todo lo que es la parte de la loma y nos dio chance también del colector de conectar el colector de los dos fraccionamientos que se están haciendo por ese lado él permitió que pasaran por su terreno para conectarnos al colector principal y él mismo permitió que el colector principal grande que va atrás del residencial hacienda él permitió que pasaran por ahí por su terreno o sea que este hombre siempre permitió para el bien de ahí de la zona y su terreno es el último el que está pegado al río y permitió siempre el acceso últimamente fuimos el regidor Luis Arturo Casillas Peña y el director de obras públicas Francisco Vázquez Arte y su servidor y Artemio Aceves de Aztepa porque teníamos un problemita de de uno de un agua un agua pluvial por un lado y teníamos lo de la parrilla que nos hizo el favor el municipio de darnos dinero para hacer una parrilla pero no se completaba y Leopoldo Franco aportó dinero también para hacer eso él lo hacía en bien común de ahí de la zona y lo bueno de todo que me quedó que me quedó grabado en la pasada que dijiste tu regidor Gustavo usted dijo que que iban que si cambiaban nombres de calles afectaban escrituras la ventaja que tenemos ahí la ventaja que tenemos ahí es que nadie está todavía fincando es una calle pues ahora sí semi nueva entonces no hay quien y el lado izquierdo es de él y el lado derecho es de muchas personas pero no están fincados entonces yo creo que es rendirle un poco de tributo a este señor que siempre facilitó las cosas para el bien común y ahora pues que falleció pues yo me tomé a la tarea de pedirles esto esa es mi explicación breve pero yo creo que es concisa y todos sabemos oh perdón otra de las cosas la planta tratadora de agua él fue el primero el que el que prestó el terreno para que se hiciera la planta tratadora que ya tiene en funcionamiento no sé cuántos años entonces yo creo que es breve lo que estoy diciendo pero es conciso yo creo que sí se lo merece este hombre y pues un tributo a él y la familia que se sienta a gusto y sigan viendo que pues el ayuntamiento pensó en él y pues cualquier cosa que se requiera de parte de ellos pues sigan jalando eso es mi argumento no sé si me puedan apoyar compañeros muy bien regidor Toño este voy a aclarar un punto acerca del del punto anterior y de este que voy a revisar también qué procede en el caso de cuando ya está oficializado una calle cómo se debe de manejar porque en el caso del punto anterior o sea a ver si si el paso es simplemente solicitar el cambio o cómo lo hacemos para no cometer un error porque obviamente la calle Puerta Vieja también fue oficializado el nombre Puerta Vieja ya está oficializado en creo que en el periodo 2012-2015 entonces si hay que echar de baja ese acuerdo o cuál es el proceso a seguir en caso de que salga favorable y otra de las cosas es que siempre que proponemos el caso de una persona incluimos una biografía donde explique quién fue la persona que todo esto que nos explicaste Toño por escrito si lo recuerdas cómo está manejado ¿sí? Sí Es en caso de que salga muy bien ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Adelante regidor Gracias Gus Regidor Gustavo yo quisiera una biografía más puntual de Leopoldo no dudo obviamente que haya hecho que haya sido bienhechor de esa zona no lo dudo pero también hay mucha gente que ha sido bienhechor en nuestra ciudad y en el municipio y sin embargo no se les ha hecho este tipo porque es un homenaje para mí al final del día que una persona en paz descanse lleve que una calle perdón lleve el nombre de una persona que en paz descanse es un honor para para la persona para la familia para el municipio ¿no? Y yo siempre he dicho aquí lo he comentado hay que tener mucho cuidado a la hora del cambio de los nombres no solamente lo que dice el regidor Gustavo si se puede legalmente al ser ya una calle ya oficialmente con un hombre sino también cuando no es así entonces no me desagrada la idea regidor José Antonio al contrario pero si lo acompañamos de más elementos yo creo que sería lo más idóneo ¿va? muchas gracias pido la palabra sí adelante Toño adelante yo creo que más elementos sí gracias ¿sí me escucho? ¿sí se escucha? ¿sí me escuchan? sí sí te escucho perfecto yo creo que más ahora sí que más requisitos o más acciones yo creo que es difícil es difícil yo platico como yo lo vi como creció esa zona si él no haya dado eso para ingresar el agua se estuvieran inundados y tuviéramos un gran problema yo lo único que sí les pido ahorita mismo pues ya el que guste adelante y el que no no que se someta a votación para no hacerlo largo si total no se puede no pasa nada pero yo creo que lo mejor es someterlo a votación con la explicación que estoy dando yo creo que es muy factible y muchos saben que es cierto muchos saben que es cierto ahí está la calle está está el el ¿cómo se llama? el de aguas negras el se me fue el nombre se hoy donde conectan al colector de aguas negras y también sí y está también y está también lo del agua pluvial que él en su terreno lo está absorbiendo y nos dejó pasar para que no haya ningún problema hay muchas cosas buenas que esa zona creció gracias a él por el terreno que donó si no, no se haya hecho esa calle él donó la mayor parte pero yo creo que yo respeto la decisión de mi compañero Chacho mis respetos y yo pienso que pues como debe de ser ¿no? es un punto y que se someta a votación si usted me permite señor presidente y adelante ya si no pues lo damos ya se acabó se me acabó simplemente se acabó y listo nada más que sí se someta a votación adelante regidor Héctor Medina gracias de acuerdo con tanto con el regidor Chacho como el regidor Toño se trata de lo siguiente si estamos de acuerdo lo que el regidor Rigoberto dice es nada más formalizar lo que la petición como se ha hecho con otras con otras personas y ya se se mete a votación porque hay que recordar que una vez que la comisión si es que lo autoriza lo vamos a someter a Cabildo y el Cabildo nos va a pedir exactamente la documentación en forma reglamentada ese es mi punto de vista estoy de acuerdo doctor yo si lo sometemos a votación y me lo autorizan yo me doy a la tarea de escribir todo desde su fecha de nacimiento dónde qué hizo todo eso yo me encargo de entregárselo al regidor Gustavo yo estoy dando algo algo breve pero conciso que yo me consta y que a todos nos consta a todos los del municipio que hemos necesitado favores de ahí de que de que nos ha hecho la mano de conectarnos de pasar y demás sabemos que sí es cierto entonces estoy estoy conforme si ustedes lo ven a bien y votan a favor del cambio de la calle del nombre entonces yo me doy a la tarea de una biografía bien entregársela al regidor presidente Gustavo Navarro muy bien doctor Medina adelante su micrófono doctor volver a hacer este mi petición es que si se haga previamente por escrito antes de hacer la votación porque el señor que en paz descanse llamado Leopoldo Franco Arana creo que se merece que en forma correcta se haga en su memoria se haga todo en forma adecuada y evitar evitarlo hacerlo al revés hay que formalizarlo yo de antemano yo le digo al regidor coño que si esta persona lo merece pues lo vamos a votar a favor pero que sea en forma en forma adecuada muy bien mi opinión va en ese sentido yo creo que pues no podemos hacer una excepción de lo que solicitamos para cualquier nombre que se proponga entonces su comentario es muy acertado doctor Medina hay que hacerlo correctamente para que no para que no se refute en caso de ser favorable el punto y lo que dice el regidor Rigoberto es correcto la documentación avala y sustenta una determinación que tengamos como comisión y posteriormente como ayuntamiento entonces pues sí bueno darnos a la tarea de buscar documentos por ejemplo de las donaciones que avalen que si realmente hubo una aportación donde hay acuerdos donde él entregó los terrenos o no sé alguna copia de escritura no sé no sé qué puede acompañar en documentación para que avalemos esta propuesta ¿les parece bien? no sé si alguien más tenga algo que aportar si no yo mismo yo mismo sí a mí no me parece así como estamos haciéndolo yo lo que quería era que se votara yo pienso que mejor regidor Gustavo como presidente póngalo a votación y ya así que quede si gana si la votación dice que que tenemos que revisar todo lo demás y demás y demás este ya lo bajamos el punto no pasa nada no pasa nada ya que quede ya que quede en el olvido simplemente simplemente regidor sí puedo aportar estaba nada más que no me veo mi audio mi video perdón por favor sí adelante adelante Betty y posteriormente Luis Arturo adelante gracias gracias Toño nada más es un poquito o sea no estamos diciendo no pero es nada más fíjate que así hemos estado llevando a cabo todos los nombres la verdad es que en cada reunión que tenemos si estamos puntualizando esto quizás en las que has estado no hemos tocado este tema pero de verdad no es porque tú lo hayas propuesto sino que aquí has ido si alguien lo ve de repente va a decir como es petición del regidor ni siquiera hacen una secuencia entonces para qué hacemos malos entendidos yo estoy a favor yo no tengo ningún problema pero nada más es eso nada más es anexar la biografía y se somete a votación la verdad que es lo más simple del mundo o sea que qué caso tiene si lo aprobamos ahorita o sea no va a pasar nada que lo aprobemos en la próxima sesión cambiamos cambiamos tres nombres de calles en el pasado inmediatamente puedo bueno que hablo Luis Arturo nada más lo que dice la regidora es correcto Toño a todos los a todos los que hemos propuesto nombres o sea no es no es algo nuevo pues lo hemos estado haciendo lo hemos estado sustentando nada más es eso claro claro pero yo lo un cuestionamiento de por qué a la demás gente sí y a una petición de un regidor no es solamente eso claro es un proceso que hemos hecho con todos y en el caso de los anteriores no son personajes por eso no solicitamos esta documentación eso es todo pero por supuesto si está a favor está a favor sí le mandé el papel verdad ayer sí le mandé el papel donde decía de Polo Franco sí le llegó una solicitud claro que sí y con una explicación así es como yo se lo pedí Toño de todos pedimos de verdad en buena onda sí claro yo sé de todos los personajes pedimos nada más yo estoy platicando pero si quieren lo que hice yo estoy yo estoy platicando a ver el regidor por favor que platique el regidor Luis Arturo adelante Luis Arturo gracias Gus bueno andando con problemas de video y de audio yo la propuesta que hago es la siguiente en la comisión en esta comisión hacer la propuesta del sí o del no con el compromiso de que en la sesión de ayuntamiento del próximo jueves ya tengamos el documento no sé si se puede si no se puede o sea decir bueno sabes que si lo vemos viable o no lo vemos viable con la con la compromiso de que de aquí al jueves se complemente porque si debe estar lo que se menciona pues dio este terreno dio esta información dio esta otra donación dio lo demás a la referencia que se hace de administraciones pasadas y de esta administración de ese cruce que hay en esa avenida y una propuesta que hago es que si estamos a favor de decir bueno estamos a favor de que se cambie el nombre pero que en la sesión que sigue esté integrado ya todo el expediente para la sesión entonces tenemos cuatro días para que se integre el expediente o la información que se solicita y tranquilamente ahí están los acuerdos de ayuntamiento y creo que se puede obtener la información porque las peticiones que hemos llegado ahorita fueron peticiones de fraccionadores pero hemos recibido también peticiones en lo particular de alguien que también efectivamente si es un requisito que tengan los documentos me sumo a eso pero lo podemos votar considero y complementar la información de aquí al jueves para que esté integrado el expediente como se han integrado de repente algún plano o algo así esa es mi aportación muy bien regidor este yo estoy en el acuerdo o sea no estamos en contra de la petición que quede claro simplemente siempre que proponemos un nombre y es un acuerdo de ayuntamiento perdón es un acuerdo de la comisión o un acuerdo de ayuntamiento que siempre que se presente el nombre de un personaje se agregue ese documento donde nos diga quién fue cómo fue qué hizo qué deshizo eso es todo y yo estoy en el acuerdo o sea yo ahorita no tengo ningún problema en votarlo a favor pero sí me gustaría que se haga como debe de ser pues en la sesión de ayuntamiento presentamos ese documento de hecho en otras ocasiones no hubiéramos presentado el punto si no nos traen aquí esa información pero yo sabía que el regidor Toño nos iba a platicar de viva voz lo que nos platicó entonces yo dije no hay ningún problema que lo presentemos así pero en la sesión de ayuntamiento si sale favorable pues se acompaña de ese documento y punto nada más ese es mi punto de vista y yo de antemano les digo que yo no tengo ningún inconveniente estoy a favor no sé si alguien más quiera aportar algo o simplemente lo sometemos a votación déjame yo quiero aportar un adelante gracias bueno de entrada por ejemplo y cuando debes saber que Leopoldo tuvo cosas que ver con el tema de la charrería en principio en los saltos Toño te escucho sí no 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 escuchas fíjate que hace rato me llamó la atención porque en decir si no es ahorita pues ya no yo creo que mejor homenaje que podemos hacer a alguien como dijo el doctor Medina el regidor Héctor Medina es hacer las cosas siguiendo el rendido proceso es decir yo no tengo ningún problema como nadie tiene ningún problema de someter de cambiar el nombre de Puerta Vieja a Leopoldo pero si es mejor tener los elementos pues para sustentar esto y más lo legal porque Gustavo el regidor Gustavo investigue qué se tiene que hacer para cambiar una calle que ya está aprobada oficialmente y no tener ningún problema y no llegar a la sesión de ayuntamiento y decir señores no tenemos los elementos mejor bajamos el punto yo digo que que esperemos a la siguiente comisión además estas de las comisiones que más sesionamos y así llegamos todo armado se le hace un buen homenaje a don Leopoldo Franco y todos vamos a salir ganando con esto todos absolutamente todos y no y no va a pasar a mayores es todo yo no tengo inconveniente en que se someta a votación en este momento y como lo decía pues ambos regidores se puede aprobar ahorita y si está la documentación lista para para el lunes más tardar que es cuando nos entregan el orden del día este pues ya que quede ¿no? y si no en cuanto se tenga la documentación se sube a la sesión de ayuntamiento yo no tengo ningún inconveniente ¿sí? Yo les entrego perfectamente bien estoy de acuerdo estoy de acuerdo y yo no me escucho ¿se escucha? yo me doy a la tarea de tener la documentación completita desde su fecha de nacimiento de todo y yo se la entrego regidor Gustavo entonces me parece bien lo único que a mí soy de los que sí me gustan las cosas y se van a hacer se hacen y si no no pasa nada ¿por qué? porque a lo largo ya ves a lo largo ¿qué pasa? no falta que una cosa y otra y no se pueda hacer ahorita que que traigo la motivación ahorita es cuando lo estoy haciendo y debemos de hacerlo entonces yo les agradezco y con que votemos a favor si yo entrego la documentación adelante si no no se sube el punto y no pasa nada no sé si lo vena bien adelante doctor Medina gracias yo sigo insistiendo y yo daría una solución a lo Mónica ¿no? que si la propuesta es meterla el próximo jueves a la sesión yo tampoco tengo inconveniente que hagamos otra la número 31 la podemos hacer el mismo lunes pero ya con los documentos ¿por qué razón? porque estamos votando de algo que a mí siempre me ha tocado ser el relator y siempre que soy el relator tengo que leer los antecedentes de estas personas que me están pidiendo y aquí yo no estoy leyendo nada o sea si me queda claro y este con todo respeto doctor este regidor haganos llegar esa información la podemos sesionar el lunes la número 31 específicamente este punto que mejor que hacerlo en forma correcta y el próximo jueves lo votamos ya en sesión de cabildo no se preocupen mejor que lo voten mejor votenlo yo nunca me pongo en contra de nadie pero mejor votenlo mejor votenlo ahora sí me voy a poner como debe de ser mejor votenlo no lo quieren aceptar no pasa nada lo bajamos y se acabó ¿sale? bien entonces lo vamos a someter a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto levantar su mano yo estoy a favor y que en la sesión que sigue tres se anexe lo que falta de dictamen lo que mencionaba Gus yo estoy a favor muy bien Luis Arturo en contra abstenciones tres abstenciones tres a favor y este yo estoy en la misma sentencia que Luis Arturo este creo que aquí doy yo el fallo ¿verdad? sí sí entonces al dar yo el fallo pues se va a favor yo estoy votando a favor con la coherencia de mi voto este a favor si y lo más siempre y cuando se presente la documentación como quedamos como quedamos estoy de acuerdo ¿estamos en el acuerdo? sí claro que sí gracias para que no haya pues malos malos entendidos ¿verdad? gracias perfecto entonces sí quedó claro ¿verdad? fueron tres abstenciones tres a favor y yo como presidente doy el visto bueno entonces pasamos al siguiente punto doctor Medina punto número 10 puntos varios ¿alguien tiene algún punto vario? no adelante Rigoberto gracias sí mira solicitar solicitar que en la próxima reunión que tengamos de calle nomenclatura de estacionamiento solicitar un informe a la dirección de vialidad y tránsito de movilidad sobre el tema de cómo vamos con el balizamiento de las calles ya ven que bueno ya se aprobó en su momento incluso no más la pintura sino las máquinas balizadoras obviamente tendría que estar todo listo previo a la feria TEPA Abril ya sabemos todo lo que pasó pero yo sí quiero saber y seguramente todos ustedes también que ha pasado con ese tema si ya están las máquinas trabajando compradas ya están trabajando y el informe de cómo vamos porque el acuerdo fue que el 100% de las vialidades este año iban a estar balizadas no solamente en cabecera sino en las delegaciones es todo me parece muy bien creo que el doctor Héctor Medina ya está tomando nota para que quede como punto barrio y además pedimos si ustedes lo recuerdan que hiciera una cotización de una máquina para no tener que contratar empresas entonces pues le vamos a pedir esa información completa para la siguiente comisión o la presente muy bien excelente regidor gracias alguien más tiene algún punto barrio perdón no escuché te comentaba Gustavo que de hecho ya lo aprobamos en la sesión de ayuntamiento ya hace yo creo que un par de meses la licitación de la máquina sí pero se acuerdan que hablamos o sea hablamos de una licitación pero también hablamos de la posibilidad de tener una máquina propia entonces para que nos presenten las propuestas también si se acuerdan que hablábamos que para no pagar cada año pudiéramos adquirir una máquina del ayuntamiento para el balizamiento entonces bueno ya nos informarán en su momento cómo va ese tema y ya para próximas determinaciones muy bien gracias ¿alguien más tiene algo que aportar en algún punto barrio? ¿no? ok entonces nos vamos al siguiente punto punto número 12 clausura muy bien pues siendo las 14 horas con 16 minutos del día 28 del mes de agosto del 2020 damos por clausurada esta sesión número 30 de la comisión y de vista de calles estacionamiento y nomenclatura muchísimas gracias gracias a todos gracias Yesenia por su participación y apoyo gracias a todos los regidores gracias 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 muchas gracias vale